En el municipio de Sonzón se avanza satisfactoriamente con el proceso de desminado humanitario. Gracias a estas labores ya han sido entregadas varias zonas libres de sospecha de minas antipersonal y munición sin explotar. Para Sonzón es muy importante que se vayan adelantando los procesos desminados, eso permite que la población de nuestro municipio vaya accediendo a otros derechos, a otros beneficios que tienen en calidad de víctimas. Ya hay varias zonas en el municipio que se han intervenido a través del proceso de desminado manual. Es un desminado que no cuenta con una tecnología avanzada, sino que tiene que hacerse centímetro a centímetro en terreno y eso hace que el proceso sea un poco lento pero muy efectivo en los resultados que se van presentando. Se han entregado zonas libres de sospecha de minas en los sectores pantanos, el Helechal, la Colaca, Guayaquil, sector El Tanque, Los Cristos, la parte de la quiebra, sector La Escuela en Guayaquil. El pasado fin de semana fueron entregadas las últimas de estas zonas reportadas como libres de sospecha de minas. Las últimas que se entregaron, se entregaron el día 20 de enero, se recibieron tres zonas que son el Helechal, Guayaquil y la Colaca. Encontrando en estos lugares respectivamente seis minas en el sector del Helechal, tres en el sector de la Cancha, dos minas en el sector de la Colaca y cuatro cartuchos. Actualmente se adelantan procesos en otros sectores, en Río Verde de los Henao, Río Verde de los Montes y otros sectores que están por abrirse donde tienen que hacer estudios para determinar si entran o no a desminar. Porque hay unas directrices desde el Departamento de Acción Integral contra Minas a nivel nacional donde se van a priorizar algunas zonas y son aquellas que tienen procesos de retorno. Este proceso de desminado viene siendo realizado por la ONG británica de Halo Truths.